Sara y Mendoza llegaban a la plaza Villarroel para evaluar el rendimiento laboral de un trabajador A Justiniano se le hacía tarde para llegar a su cita con sus jefes Intentó alcanzarlos pero obtuvo una reacción negativa Sara y Mendoza lo ignoraron por completo Siguieron su camino sin Justiniano Justiniano intentó hablar con ellos sin éxito alguno Al ser rechazado se fue solo a una banca A lo lejos solo observaba a sus jefes Nervioso tomó mucho valor y se fue a mostrar el trabajo que había realizado durante la semana Pero Lara reaccionó quitándole el celular a Mendoza Seguido de insultos y menospreciando el trabajo de Justiniano Posteriormente se fue enojado del lugar Unos minutos después llegó Cruz encargado del área de recursos humanos Se acercó a saludar a Mendoza el cual le contó lo sucedido con Justiniano Justiniano estaba con la moral abajo Cruz tomó su celular para evaluar el trabajo que había realizado Lo invitó a sentarse para comentar a mayor detalle en lo que estaba trabajando Justiniano Así logrando mejorar el ambiente de trabajo y generar confianza Finalmente Cruz y Mendoza se fueron satisfechos con lo logrado Más tarde ese mismo día Lara regresó al lugar después de haber hablado con Cruz Pero con una actitud totalmente distinta Para disculparse por su forma de actuar anteriormente Justiniano sorprendido en primera instancia aceptó las disculpas de Lara Lara agradeció la entrega y compromiso de su trabajador con la empresa La más importante para no me la charla es este bienestar de los trabajadores Dile no a la causa laboral, no al bullying y no al miedo En la parte legal, no me la charla Lo que buscamos es que los trabajadores se sienten en un ambiente confortable Para lograr eso tienen que saber sus derechos y obligaciones El orden de la logística está ligada al buen trato laboral En el área de los recursos humanos buscamos un buen ambiente laboral Que los trabajadores se respeten unos a otros En el área de marketing de Nomela Charles impulsamos la creatividad Sin importar el género o la orientación sexual del trabajador En Bolivia en las diferentes empresas se vive mucho lo que es el bullying En nuestra empresa Nomela Charles trataremos de contras de estar esta mala práctica Dile no al bullying El orden de la logística está ligada al buen trato laboral